No voy a ser Dios mío El traje completo está aquí Así me veo yo Así estoy yo Hola Te pico la cola Bueno, mejor no digo eso, es que sí, de verdad No la habían visto antes Yo con la cola de caballo Me estoy en inglés No soy tan culona, chicos Ya hemos tenido esta conversación antes Porque debería de